El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, montaje escolar o incluso por su término inglés, bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tipo de estudiado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aura y patio de los centros escolares. Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a continuar la intimidación de la víctima, implicando el abuso de poder en tanto que sé que es ejercida por una razón más fuerte, ya sea esta fortaleza real o concibida sucesivamente. El sujeto maltratado queda así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas. No puede con nosotros, nos gusta el desorden, rompemos con las reglas, somos indisciplinados. El objetivo de la práctica de la clase escolar es intimidar, apocar, seducir, someter, aplanar, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente. A la víctima convisa a obtener algún resultado favorable para quienes acosan o satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir y destruir a los demás, que pueden presentar a los acosadores como un patrón predominante de la relación social con los demás. Oye, hoy vinimos a portarnos mal, como un niño con su resorte. En ocasiones el niño que desarrolla conductas de estigamiento hacia otra busca, mediante el método de ensayo-error, obtener el desconocimiento y la atención de los demás, de los que carece llegando a aprender un modelo de la relación basada con la exclusión y el menosprecio de otros. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone contar un cuento sin narrativa, mirar el cielo, patas pa' arriba, como los árabes que escriben al revés. Camina con las manos, saluda con los pies. Con el pie izquierdo, empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas, somos indisciplinados. Uno de los porcentajes en el virus son Bloqueo social, 29.3%, Oseguramiento, 20.9%, Manipulación, 19.9%, Coacciones, 17.4%, Exclusión social, 16%, Intimidación, 14%, Agresiones, 13%, Amenazas, 9.1%. Como cuando te apuntan con una pistola, la gente con las manos arriba que suban solas. Como si te apuntaran con una pistola. Sube la mano. Como si te apuntaran con una pistola. Sube la mano. Sube la mano.